Música Aquí le vino a cantar el camaleón Con ocho topo a mi campo voy a dar En mi cuerpo van a ver siete colores Porque este camaleón vino a cantar Es el baile popular del camaleón Y se viste de colores pa' bailar Se baila ahora viejito y zapateao Y cachete con cachete en a leoneao Se bailan los mil caminos de mis campos Se baila con un pañuelo estirado Se arrodilla y la chica le da vueltica Y termina con un beso enamorado Es el baile camaleón Que ahorita está pegado Lo llama siete colores Todo el mundo está fiebrao Miren ese camaleón Miren como está chapeado Rebreja siete colores Porque el baile está pegado Le da un beso en la mejilla Y termina enamorado Con su manita atrás Se eleva de medio lado Como si fuera un torero Y lo baila zapateao Es el baile camaleón Que el barile que está pegado Si no lo sabe bailar Eche pa'Link Se lo aprende rapidito Y se le pega, le salen siete colores de su cuerpo Cuando el baile está sabroso y bien al lado Este viejo camaleón que está cantando Se llama Arsenio Blanco y tiene historias Ahí le dejo la canción del camaleón Pa' que siempre me recuerden con amor Es el baile del camaleón, que ahorita está pegado Lo llaman siete colores, todo el mundo está fiebrao Miren ese camaleón, miren como está chapeado Rebreo a siete colores, porque el baile está pegado Le da un beso a una merilla y termina enamorado Con su manita atrás, se le va de medio lado Como si fuera un torero y lo baila zapateado Es el baile del camaleón, que ahorita está pegado Es el baile del camaleón, que ahorita está pegado Lo llaman siete colores, todo el mundo está fiebrao Miren ese camaleón, miren como está chapeado Rebreo a siete colores, porque el baile está pegado Le da un beso a una merilla y termina enamorado Con su manita atrás, se le va de medio lado Como si fuera un torero y lo baila zapateado Es el baile del camaleón, que ahorita está pegado Miren ese camaleón, que ahorita está pegado Miren ese camaleón, que ahorita está pegado